Ahora les contamos en el segmento de la comunidad que la Autoridad de Tránsito Municipal, la ATM, tiene habilitadas varias opciones tecnológicas para facilitar la atención a los usuarios y puedan así realizar sus trámites de manera virtual, las 24 horas del día, sin salir de casa, más aún en el contexto de la pandemia del COVID-19. Estos elementos tecnológicos son la página web institucional, también de la ATM, correo electrónico y también una aplicación chatbot, el cual bajo un esquema conversacional vía infracciones y de WhatsApp, ofrece información relacionada precisamente con temas relacionados al tránsito, estado de impugnaciones, consulta de citaciones, convenios de pago, entre otros. Y precisamente para dialogar y ampliar este tema, damos paso al diálogo con el abogado Edgar Lupera, el exdirector del Centro de Atención Ciudadana de la ATM. Buenos días, abogado, bienvenido. Abogado, nada más solicitarle que encienda su cámara para dar inicio con la entrevista en el segmento de la comunidad. Abogado Lupera, buenos días. Buenos días. Buenos días, abogado. Y precisamente, bueno, el chatbot es... Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Yoconda. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación para informar. El aporte del municipio de Guayaquil y del ATM a los ciudadanos guayaquileños es el primer centro de atención ciudadana en materia de tránsito. Esto es inédito. Esto es único a nivel nacional. Los trámites que se realizan son gratuitos y no requieren patrocinio de abogado. Estos trámites son impugnación de situaciones de tránsito, solicitar facilidades de pago, el traspaso de la infracción, solicitar el canje del 75% del valor de la multa por educación vial, virtual o labor comunitaria. Así también, la ATM ha desarrollado despliegues tecnológicos en beneficio de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda realizar sus trámites desde el lugar en donde se encuentren, utilizando la computadora, utilizando el celular, de una manera muy fácil, muy ágil, muy sencilla, ingresando a la página web de la entidad www.atm.gov.es. Ahí en la página principal, un botón que dice impugnaciones, otro que dice facilidades de pago, otro que dice sustitución. Si el ciudadano escoge el botón que dice impugnación, puede establecer la relación de los hechos de aquella situación en la que quiere presentar un reclamo. Abogado, permítame que lo interrumpa. Usted habló primero del centro de información, que es el que está ubicado aquí en Alba Borja, ¿verdad? Sí. Perfecto. Eso es muy independiente al chatbot. Estamos hablando de la atención presencial. Permítame interrumpirlo nuevamente. De hecho, ustedes están promoviendo a la ciudadanía de un chatbot, primero, porque muchas personas, lastimosamente, no están vinculadas o relacionadas con la tecnología. ¿Qué es el chatbot y de qué forma será aplicado dentro de la gestión de la ATM para la comunidad guayaquileña? Bueno, antes de empezar a hablar de eso, quería comentarles que los despliegues tecnológicos generan que los ciudadanos puedan realizar los trámites desde lugares donde se encuentren. No necesitan ir a un punto de atención. Pueden impugnar en línea, pueden realizar la facilidad de pago en línea, pueden sustituir el 75% del valor de la infracción por educación vial, virtual. Es decir, no necesitan acudir a un centro de atención. Y esto es importante. Así es. En estos tiempos de la pandemia, evitar estos desplazamientos masivos de personas de un punto a otro lugar. Y más que todo, porque la atención será 24 horas al día, ¿no? No será centralizada a los horarios típicos de oficina, abogado Lupera. Sí, si bien es cierto los puntos de atención funcionan de 9 a 5 de la tarde, también es verdad que estos despliegues tecnológicos son 24-7. En el lugar, a través de la herramienta tecnológica que escoja el ciudadano, podrá presentar sus trámites. Y también, inclusive, si tiene alguna deuda, la puede pagar a través del botón de pago. No es necesario acercarse al ATM, no es necesario acercarse a un punto de atención. Lo puede hacer tranquilamente a través del botón de pago. El chatbot es una herramienta tecnológica, eficiente, segura, de comunicación directa de la ATM con el ciudadano. El ciudadano puede hacer sus principales consultas, sus principales requerimientos respecto de trámites que haya ingresado, de citaciones, trámites que haya ingresado, de convenios de pago, de retiro de vehículos. De una forma muy sencilla, muy ágil, ingresando a la página web de la entidad. Y también lo puede utilizar a través del chatbot WhatsApp, cuyo número es 099-444-1024. El ciudadano ingresa a una consulta, requiero saber si tengo alguna citación pendiente. A través del chatbot se le contesta si tiene citación pendiente. Y si el ciudadano requiere realizar un trámite, de inmediato se contacta con el ciudadano un operador. En dos meses aproximadamente que este chatbot está puesto a disposición de la ciudadanía, hemos recibido 7000 consultas. Y esto es positivo, esto es positivo porque nos vamos al lugar de que los ciudadanos lo están utilizando en estas herramientas tecnológicas y se está evitando el traslado masivo de las personas de un lugar a otro tan importante en temas de pandemia. Permítame consultarle, a través de este chatbot, ¿nosotros podemos agendar una cita para la revisión vehicular anual? Está ligado el chatbot exclusivamente a temas de generación de infracciones que son multas y retiro de vehículos. Todo lo que tenga que ver con SGS, el chatbot lo lleva al número telefónico respectivo para que a través de esa forma puedan realizar el trámite. Ahora, hay que aclarar que los principales trámites de ATM, los más utilizados, todos están en la página web. Si el ciudadano requiere realizar el trámite de matriculación, revisión técnica vehicular, traspaso de dominio, es una forma muy sencilla. Ingresa a la página de la entidad, escoge la opción turno ERTV, escoge el trámite que va a realizar, genera la solicitud de pago, a través del botón de pago, genera el pago del valor de trámite, automáticamente procede a señalar día y hora para hacer la revisión técnica vehicular. De una manera muy fácil, muy sencilla, no le toma el ciudadano más de tres minutos y con eso concurre el día y hora señalada para realizar el trámite. Si yo quiero impugnar en este caso una citación que no fue notificada vía correo electrónico, ¿la puedo hacer entonces a través de un chatbot? Sí, claro. Si es el caso de que tiene una citación, no es necesario que concurra a un centro de atención presencial. Ingresando a la página web, escoge el botón impugnación, automáticamente le salen las multas de las que puede impugnar, de las que tenga en ese momento en estado pendiente. Escoge el botón impugnar, automáticamente le da la opción para establecer la relación de los hechos. En la relación de los hechos establece, no estoy conforme con la citación porque me pusieron por mal estacionamiento y no había la señalización respectiva. O en el caso de Metrovía, la gente me dio paso o cualquier otra observación que crea conveniente el ciudadano. O iba en exceso de velocidad y resulta que me encontraba en una emergencia por el tema del COVID, la pandemia. Y de tener algún documento o soporte, el sistema le da la opción fácil de cargar ese documento y posteriormente le da un clic y con eso ya se genera el reclamo. Que va directamente a un sistema, a un software mediante la cual le llega ese reclamo a los analistas jurídicos para proceder con el estudio legal del mismo. Y en un tiempo máximo de 30 días se resuelve esa impugnación. Abogado Lupera, los diferentes mails en que uno quiere agilitar diferentes trámites en la ATM, lo que respecta, por ejemplo, multas, el tema de todos los centros de información de ustedes, que están ubicados, por ejemplo, en el sur de Guayaquil, en el sector de las iguanas, en Fertiza. ¿Eso está habilitado a través de la página web de la ATM? Está habilitado para la opción de coger turno para poder recibir atención presencial. Y esto es importante porque los ciudadanos escogiendo el turno, supongamos, escogen el turno a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se presenta, a las 10 de la mañana es atendido por un operador de módulo y el trámite no dura más allá de 15 minutos. Entonces, sí hacemos un llamado a la ciudadanía para que pueda utilizar esta herramienta tecnológica de poder realizar los trámites a través de turno y a la hora indicada y el día indicado que señalen a esa hora y ese día serán atendidos. Y que los trámites no duran más allá de 15 minutos. Ahora, tenemos distintos puntos de atención de manera presencial porque la ATM se acerca al ciudadano. El más conocido es el Centro Comercial Alba Borja, Ingreso Puerta 1, Local 56, cuyo horario de atención es de 9 a 5 de la tarde. Así también tenemos puntos de atención en la Corporación Registro Civil de Guayaquil, mediante la cual se hizo un convenio interinstitucional entre instituciones municipales, en la cual tenemos cuatro módulos de atención para los ciudadanos y también tenemos otro punto de atención en la 25 de julio, en la Troncal 2, en la parada de Metrovía, en donde funcionan tres entidades, la Metrovía, la Corporación Registro Civil de Guayaquil y la ATM para dar un servicio a los ciudadanos. Pueden realizar sus consultas a los trámites, pueden presentar las impugnaciones respectivas. Y también tenemos un proyecto, un plan municipal, que se llama Ventanilla Universal, mediante la cual los ciudadanos pueden realizar todos los trámites que tengan con la ATM. Es decir, ya no únicamente impugnar una multa, ya no únicamente solicitar el retiro de un vehículo, sino todos los trámites en la ATM, como por ejemplo pedir un permiso para circular, como por ejemplo pedir un permiso a planificación de tránsito para realizar algún trámite, etc., a control de tránsito por el cierre de alguna vía, alguna denuncia por falta de semáforo, o cualquier otro trámite que el ciudadano requiera ingresar a la ATM, lo puede hacer a través de Ventanillas Universal. Abogado, quiero hacerle una última consulta porque queremos conocer también sobre este nuevo proyecto AeroArte para la ciudad y también de qué forma se va a contribuir a la ciudadanía. La aerovía, como conocemos, es un medio de transporte masivo de ciudadanos, que básicamente nos ayuda a descongestionar el tránsito, y AeroArte es la facultad que tiene el ciudadano una vez que está en la aerovía, de poder disfrutar lo bonito de la ciudad, el arte que conlleva realizar estas obras que están relacionadas, pues, obviamente a lo que hemos pasado estos últimos meses con el tema de la pandemia. Invito a la ciudadanía a utilizar este medio masivo de transporte, obviamente utilizando siempre todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento respectivo, la mascarilla, la desinfección en cada punto para los ciudadanos. Gracias, abogado Lopera, por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias.